No sé qué pasó Y tiramos los trastes, volteamos la mesa, se rompe el sillón Y jaló mi camisa, golpeó mi mejilla y le dio un empujón Ella dice que me odia, que solo mentía y que nunca me amó También le grité yo, adiós me voy, no sé qué pasó Y tiramos los trastes, volteamos la mesa, se rompe el sillón Y jaló mi camisa, golpeó mi mejilla y le dio un empujón Ella dice que me odia, que solo mentía y que nunca me amó También le grité yo, adiós me voy Me lasco porque ya no te quiero ver, dime cuándo es que terminas de joder Si no te quitas de la puerta yo te quitaré No estés reclamándome, porque la paciencia estás colmándome Y te juro que no lo quiero hacer Pero es que nunca te logro convencer Después de un rato te termino por desconocer Sigues empujándome, ya no estés chingándome O me defenderé, pero eso mal la provoca Se pone como loca, me dice que un día de estos me va a cortar las pelotas Y tú ya sabías como yo era No te pongas histérica, ya andaba pisteando con la bandera Si no ocupo permiso pa' poder andar afuera Nena, son puras mentiras que yo ando con una güera Pero ya me las rolaron que tú andabas de ramera Puta zorra culera, ojalá que te mueras No sé qué pasó Y tiramos los trastes, volteamos la mesa, se rompe el sillón Y jaló mi camisa, golpeó mi mejilla y le dio un empujón Ella dice que me odia, que solo mentía, que nunca me amó También le grité yo, adiós me voy No sé qué pasó Y tiramos los trastes, volteamos la mesa, se rompe el sillón Y jaló mi camisa, golpeó mi mejilla y le dio un empujón Ella dice que me odia, que solo mentía, que nunca me amó También le grité yo, adiós me voy No sé qué pasó Y sacó mi pistola, cortó el cartucho y luego me apuntó Pude quitarle el arma y al final logré calmar la situación Pero ella se aferraba en seguir peleando en la misma canción Con una maldición Se fue pa' la cocina y agarró un cuchillo Me grita que va a matarme porque yo siempre lo humillo Lo único que quiero es salir a fumarme un cigarrillo Nosotros aquí peleando y asustado está el chiquillo Mejor aquí la dejamos, mejor nos alejamos Poco otra semana juntos y seguro nos matamos Tengo sangre en mis manos y no sé si es mía o tuya Y de nuevo la vecina volvió a hablarle a la patrulla No sé qué pasó Y tiramos los trastes, volteamos la mesa, se rompe el sillón Y jaló mi camisa, golpeó mi mejilla y le dio un empujón Ella dice que me odia, que solo mentía, que nunca me amó También le grité yo, adiós me voy No sé qué pasó Y tiramos los trastes, volteamos la mesa, se rompe el sillón Y jaló mi camisa, golpeó mi mejilla y le dio un empujón Ella dice que me odia, que solo mentía, que nunca me amó También le grité yo, adiós me voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!